Vamos a echarle ganas, vamos a bailar una cumbia sabrosa en esta gran ocasión para la gente que baila y que goza ¡Venga! ¡Vamos a bailar sabroso! Dice cumbia ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar! Dice ¡Vamos! Dice ¡Ahora! ¡Cumbia! ¡Para Lidia y Neti y Meche! ¡Vámonos riquis! ¡Oye! ¡Vamos calentando fotores! ¡Bienvenidos a todo mundo! ¡Esta noche! ¡Ahí va! ¡Organización! ¡Consarios! ¡Desde San Juan de Aragón! ¡Presentes con Don Finner! ¡Sí señor! ¡Otra cosa! ¡Ale! ¡Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza! ¡Todo hay cosa! ¡Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza! ¡Perros negros misaijados! ¡Vayan! ¡Puerta de oro! ¡Vayan! ¡Sabroso! ¡Vamos a bailar esta noche señores! ¡Y dice! Salvador tiene su linda cumbia ¡Vamos! ¡Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza! ¡Cumbia! ¡Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Venga! ¡Pero que lindo Barranquilla! ¡Viquis! ¡Anda! ¡Baila sabroso! ¡Cumbia! ¡Oye! ¡Venga ese sabor! ¡Ahí va! ¡Epa! 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 ¡Otro gachito para marimar! ¡Dale sabroso! ¡Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza! ¡Ya va a tener gemelos! ¡Dos meloncitos! ¡Ahí va! ¡Esta tierra feliz es un Edén donde no hay tristeza! ¡Así se baila señores! ¡Cumbia! ¡Abranquilla! ¡Anda! ¡Riquis! ¡Legos sonido! ¡Picarere! ¡De los 71 y medio! ¡Esos cachotos jardines de Morelos! ¡Wow! ¡Dale Imancito de Gero! ¡Las palomas de la noche donde andan! ¡Ándale pues! ¡Hueva! 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 ¡Cumbia! ¡Llegó la artillería pesada! ¡Los uvas del Carmen! ¡Peñón de los baños! ¡Un saludo especial a los Estorias! ¡Un saludo especial a la banda de Nesquipaya! ¡El famoso Pirri! ¡Aneria! ¡Con amor! ¡Alla! ¡Los uvas del Peñón! ¡Alla! ¡Otro gachito para que siga bailando! ¡Ale! ¡Ale! ¡Venga el saludo esencialmente para toda la banda de Granjas de Partido del Pipe! ¡Ahí entra en Transilvania! ¡Vámonos! ¡Wow! ¡Cumbia para el Salvador! ¡Échale sabor! ¡Cero por cero! ¡Cero! ¡Coda la banda! ¡Lacra! ¡Llegó primero el Roy! ¡El Gordo García! ¡Pindi! ¡Hasta el cielo en su niño de oro! ¡Venga! ¡Cómo se baila la cumbia! ¡El Salvador tiene su linda cumbia! ¡Pechugas! ¡Aquí anda el picaojos Pechugas! ¡Esta tierra feliz es un evento! ¡Llego Lupita! ¡Llego Lupita! ¡No, no, no es cierto Pechugas! ¡No es cierto! ¡Ahí va! ¡Venga! ¡Vamoso Giovanni! ¡Si volemos Ivancito! ¡Venga para el pacote Cruz Miami! ¡Nosotros somos como tú Don Peter! ¡Otra cosa! ¡Sonido Apolo! ¡Ahí va! ¡Échale mi niño! ¡Ojos rojos! ¡Bocas secas! ¡Corazón contento! ¡Se están quemando los aparatos! ¡Se están quemando los aparatos! ¡Yeah! ¡Mira qué sabroso! ¡Alá! ¡Wow! ¡El Razas Mari! ¡El Lolo! ¡Puro Valle de Guadalupe! ¡Siempre súper dengue de coraza! ¡Dale! 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 Sabroso dice Carajo Oh my god, que bonito, que bonito para todos